Llegó papá, recojan todo el mundo Me gusta el bar y a la mujer del pelotero Me gusta la caña, la mujer del carnicero Me pido a mis ojos, a la mujer del patrullero Y la ves con bebé, ya me estás pidiendo fuego Me gusta el bar y a la mujer del pelotero Me gusta la caña, la mujer del carnicero Me gusta la caña, la mujer del patrullero Y la ves con bebé, ya me estás pidiendo fuego La mujer del marinero quiere álgame La mujer del carnicero, sin danégame La mujer del chopper, quiere palanca, ayme La mujer del herrero, quiere hierro, ayme La mujer del franquero, quiere soníme La mujer del futbolista, quiere un gol, ayme La mujer del manadero, quiere suba, ayme Y la mujer del cantinero, quiere un trago Me gusta el bar y a la mujer del pelotero Me gusta la caña, la mujer del carnicero Me pido a mis ojos, a la mujer del patrullero Y la ves con bebé, ya me estás pidiendo fuego Me gusta el bar y a la mujer del pelotero Me gusta la caña, la mujer del carnicero Quien pide pistola a la mujer del carnicero Y la del cocero ya me está pidiendo duelo Quienes comida, la del cocinero Recibe un caballo mal a la del cocero Quienes congarla, la del coquero La vía arriba porque soy capero La del zapatero, la del zapato La del tabaquero, la del tabaco Quienes de rollo, desde aquí decimado La del bailarín, se fue con el guapo Quienes sentarte a la mujer del carnicero Quienes sentarte a la chana, la mujer del carnicero Quien pide pistola a la mujer del carnicero Tranquilo que llegó papá Quienes congarla, la del cocero ya me está pidiendo duelo Tu sabes que si Y con quien Ven, ven Para bailar, para gocer, en el carnaval Ay que bueno está Mucha cerveza